Ay, ahora sí ya, algo está pasando aquí que no quieren que me conecte, se me corta, así literal se apaga el teléfono solito y va y ya se apaga todo, ya ahora sí ya no me voy a, esa cuenta de Colombia Loco MX me da mucha curiosidad de saber quién es, más o menos intuyo, pero bueno, este Linda Forever, saludos, saludos a todos, Anso, saludos Martita Robles, ay yo no sé qué pasa, que últimamente me da un sueño y es un sueño que no puedo evitar dejar de bostezar, bueno, estábamos con que, estábamos con que, ya no me acuerdo, bueno, estábamos en que alguien me preguntó cómo me sentía, les estaba contando esta situación, que Dios nos guarde de verdad, porque está cañón, este, saludos hasta Querétaro, eh, no vamos a tener absolutamente nada, eh, pues bueno, yo sí, yo sí he preguntado la verdad muchísimo acerca de todo lo que está pasando, cuánto tiempo se incuba, este, cuánto tiempo después se manifiesta, eh, hoy hace doce días, justamente, que estuve en la comida donde estaba Odalis, la saludé, normal, hola, ¿cómo estás? No sé qué, pero bueno, este, hoy salió ella ya positivo, eh, su esposo también, así haya sido un ratito porque ella se fue muy rápido de esa comida, pero bueno, este, Marión, gracias a Dios, ahorita la vieron ustedes conectada, ella no presentó nada, no se ha enfermado, no nada, pero bueno, vamos a seguir, este, eh, tomando de todo, factor de transferencia, este, todo, absolutamente todo, vitaminas, comer bien, dormir bien, no estresarnos, eh, no preocuparnos de más, ocuparnos, eh, hay mucha gente, les comentaba hace rato, que no puede dejar de salir a trabajar, y creo que en este momento no es como que, no es como que momento de estar pensando en, eh, en abundancia, en, en egolatría, en esas cosas, es momento de reflexionar, momento de voltear a ver al prójimo que necesita ser muy prudentes, eh, de repente piensan que los jóvenes nos infectan, estaba oyendo hoy un, una chava en Italia que se infectó y vivía en Suiza y tenía treinta y dos años, treinta y algo, veinte y algo, no sé qué, y murió, entonces tenemos que ser más conscientes, eh, y son, es un momento que está pasando histórico, de verdad, que, que nunca en la vida el mundo completo había vivido una pandemia, habían pasado pandemias en lugares, en países, pero que fuera a nivel mundial, hace rato alguien me preguntaba, ¿nos puedes compartir qué versículo leer? Y le, yo, lean toda la Biblia, para que ahí se den cuenta, hay mucha gente que aún así el día de hoy se sigue burlando, o sigue pensando que Dios no existe, que la Biblia es un libro caduco, que, no sé, muchas cosas, así, la verdad es que creo que sí es momento de reflexionar, de voltear al cielo, de doblar rodillas, de ver por el prójimo, eh, a lo mejor habrá gente que no puede dejar de trabajar porque se queda sin comer, y si nosotros podemos regalar, eh, una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, pan, eh, unas latitas, pues, ¿por qué no? O sea, es cuando en este momento tenemos que demostrar los seres, lo, que somos seres humanos, y que no somos egoístas, y que no todo es para nosotros, y lo más impresionante de esto es que hoy tenemos la oportunidad de ver que somos vulnerables, que somos así, de chiquitos, que un virus así, que no lo podemos ni siquiera ver, que es nada, o sea, es nada, está matando mucha gente. Entonces, es momento, ahorita me presta preguntándote si, ¿cómo mantener la fe en esos momentos tan difíciles? Yo creo que es mi punto de vista, eh, yo creo, hoy se lo decía a Gael, a mi hijo, y yo creo que, eh, estamos en, en un momento espiritualmente hablando delicado, no voy a decir la palabra que ocupé con él porque no quiero que él se malinterprete, pero, eh, todo esto estaba escrito, lo que pasa es que yo nunca pensé en la vida que mis ojos lo fueran a ver, yo pensé, eh, que esto iba a pasar en otras generaciones, inclusive dije, quizás si yo ya ni estoy en este planeta y esto va a pasar, ¿no? Porque está escrito. Nunca me imaginé que me tocara vivirlo, que me tocara verlo con mis propios ojos, y cómo mantener la fe es, es fácil y no es fácil. Yo creo que Dios está permitiendo todo esto que ya estaba escrito, es una consecuencia de la maldad del mundo, evidentemente, no es que Dios lo mande, sino lo permite. Estoy muy consciente de que hay mucha gente que va a partir de este planeta, mucha, mucha gente, y lo estamos viendo. Pero también es un, es un llamado de Dios a volver a él, eh, a voltear los ojos a él, a quitar los ojos de uno mismo, del egoísmo, del, de, de, del blog de, ay, yo acá, este, de blofear, de aparentar, de querer ser, de querer ser más que el otro. Eh, es momento de compartir, compartir fe, compartir la palabra, compartir, no un abrazo, pero sí compartir y sentir el dolor de la vecina, de la viejita que vive abajo de ti o arriba, de decir, voy a cuidarla. A lo mejor yo estoy joven, ¿no? Pero que entre comillas, la gente joven también se enferma. Entonces, creo que esto es un muy buen momento para que toda la gente que se cree que Dios no existe y que toda la gente que piensa que no, que somos poderosos y omnipotentes. Se están dando cuenta que ni todo su dinero, que ni todo su belleza, que ni todos sus coches no pueden hacer absolutamente nada. Hoy, hoy por hoy somos todos iguales. El rico, el millonario, el pobre, el menos pobre, la secretaria, la modelo, el presidente, el jefe de gobierno, el doctor, la enfermera, el que maneja un camión, el que reparte comida en las casas. Todos somos, hoy por hoy nos están dando cuenta que todos somos iguales, que todos somos seres humanos y que tanto se ha enfermado el príncipe de Mónaco, siendo príncipe, como se ha enfermado cualquier mortal, simple mortal en Italia, en España. Entonces, hoy nos estamos dando cuenta que somos seres humanos todos, que aquí no importa el estatus, que no importa si tienes ochenta mil guaruras y coches, no importa si eres Ricky Martin, no importa, todos estamos quedándonos en casa o trabajando y todos estamos expuestos. Entonces, creo y los invito de verdad. Y saben que me ha pasado algo muy bonito porque gente que nunca me escribía, que inclusive amigos míos, que no voy a decir su nombre, no se burlaban en mala onda, pero se burlaban siempre de, ah, sí, Cristianita, ah, sí, tu Biblia, ah, sí, me han escrito preocupados para preguntarme qué está pasando, o me han escrito de, oye, pero vienen cosas buenas, si yo no soy adivina, simplemente abre tu Biblia y te darás cuenta, ¿sabes? Entonces, esto no es para preocuparse, esto es para ocuparse, esto es para, es momento de reflexión, es momento de adorar, es momento de alabar, es momento de orar, es momento de voltear a ver al otro, es momento de doblar nuestro corazón y decirle a Dios, perdóname por ser tan soberbia y pensar que no te necesitaba, perdóname por creer que soy autosuficiente, es momento de doblar rodillas, ahorita no es momento de absolutamente nada, pero es a nivel mundial, me da, me da mucho gusto también, que lo que poco a poco les estoy compartiendo en las redes, no saben, como nunca antes, mensajes directos de mucha gente diciéndome, gracias por la paz que nos da leer este versículo, gracias, pero ustedes tienen, o no sé si todos, pero seguramente tienen en su casa una Biblia de portavasos, que normalmente la tienen en el cajón o la usan de portavasos, abran la Biblia, o sea, Dios es más real, como se los decía hace rato, es más real que tú, que yo, que esta vida misma, porque esto se va a acabar y Dios va a perdurar para toda la vida, Dios es para siempre y su palabra es para siempre y no caduca, su palabra, Él es eterno, es el Padre eterno, Él es misericordioso, pero también es un Dios justo y como Él es un Dios justo, nosotros tenemos que hacer lo correcto y lo agradable para Él, hay mucha gente, muchísima, muchísima gente que cree en Dios, te puedo decir que el 95% de la población cree en Dios, todos creemos en Dios, pero dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan, o sea, hasta el diablo cree en Dios, hasta los ángeles caídos creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios, otra muy diferente es, porque mucha gente dice, sí, claro, o sea, por supuesto, Dios, sí, claro, está en el cielo y Dios y no sé qué, mucha gente puede creer en Dios, mucha gente puede hablar de Dios, pero poca gente sabe quién es Dios y qué hace Dios, entonces ahí la gran diferencia, quítense de esa zona de confort, de ver a Dios en una religión, porque Dios no es una religión, Dios no está en ninguna religión, hay mucha gente que, bueno, es que yo voy a la iglesia, bueno, es que yo ayudo a los pobres, bueno, es que yo soy buena persona, dice la Biblia, no hay un solo bueno, ni uno solo, entonces Dios no está en una iglesia, ok, Dios está en tu corazón si tú lo aceptas y tienes que entablar una relación personal con él, porque Dios es tu padre, Dios no es una religión, Dios no es repetir oraciones sin sentido, Dios quiere hablar contigo, quiero escuchar tu corazón, Dios quiere saber de ti, ok, yo siempre pongo el ejemplo, es como, por ejemplo, mi hermana es muy diferente a mí, pero, aunque éramos hijas de mi papá, a lo mejor yo era más apegada a mi papá que ella, hay mejores o peores hijos, a lo mejor yo hablaba con mi papá más, tenía una relación diferente, mi hermana, así es con Dios, todos somos, tenemos una relación diferente, todos, y esto que les voy a decir para los que no conocen la palabra de Dios, creo que muchas veces me lo he callado por prudencia, pero creo que estamos en una época donde no hay que callarse porque la Biblia dice, si no hablas tú, hablarán las piedras, entonces es momento de hablar, los que tenemos las buenas nuevas, los que conocemos de la palabra y los que, así como Jesús antes de irse le dijo a los discípulos, ahora vayan a las naciones y hagan nuevos discípulos y vayan a llevar las buenas nuevas, es lo mismo, nosotros somos sus discípulos y tenemos no que callarnos, no nos tiene que dar vergüenza, que sí, qué fanática, que si no me importa, si soy fanática de Dios, sí, sí lo soy, como tú eres fanático de Ricky Martin o de Maluma o fanático de whatever, no importa, o sea, lo hablo así porque hay mucha gente que de repente dice, oye, es que eres fanática, ¿por qué cantas a Dios y te emocionas? y tú no vas a un concierto de Luis Miguel y te emocionas y cantas y brincas, entonces pues sí, o sea, dice, te invito a que leas los libros de la persona que utilizo, es lo que estoy diciendo, llevo 13 años leyendo la Biblia, Bane, y justo es lo que estoy diciendo, que todo está escrito, que la gente piensa que la Biblia es un libro caduco o lo tienen ahí como apestado y mucha gente me pregunta, ¿qué está pasando? Lee tu Biblia, lee tu Biblia y te vas a dar cuenta absolutamente de que todo, este, está escrito y es momento de verdad de quiten esa, ese caparazón del corazón que nos ha hecho todo este tiempo, crecemos, más bien nacemos, siento yo, por eso la Biblia o Jesús decía, deja que los niños se acerquen a mí, ¿por qué? porque los niños no tienen tabús en la cabeza, no tienen capas de cebolla, no tienen absolutamente nada, simplemente son niños que si tú le dices ahorita, yo le digo a Leonardo, papá Dios está contigo y te está cuidando, él sabe que papá Dios, o sea, no empieza, y será, y existirá, y por qué no lo veo, y por qué, me explico, nosotros dudamos de todo porque ya tenemos prejuicios, porque ya tenemos maldad, porque ya tenemos mundo, porque lo que sea, volvamos a ser niños en el corazón, volvamos a ser niños en nuestro espíritu, volvamos a creer, ya quitémonos todo lo que el mundo nos ha ofrecido, de que si, perdón, perdón y lo tengo que decir, de que si Buda, de que si esto, de que si, como le quieras llamar el universo, no, 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 Dios, Dios es Dios, Dios no es como le quieras llamar, ¿ok? Dios no es como le quieras llamar, porque Dios es Dios, entonces, aquí no es la energía, y el planeta, y el universo, y perdón si estoy diciendo todo esto, lo siento a quien le afecte, a quien no le guste, lo siento mucho, no me voy a callar, cada quien puede creer en lo que quiera, y está perfecto, está increíble, pero hoy por hoy, lo que está pasando, ni la energía, ni la, ni el Buda, ni el otro Buda, ni el de los 40 abrazos, ni la física cuántica, ni mucho menos, lo dijo, y dijo Jesús, vengo pronto, yo no sé si venga pronto mañana, yo no sé si venga pronto en 50 años, yo no sé si sean 100 años, lo que sí sé, es que dice, se oirán rumores de guerra, ok, habrá pestes, no es el fin todavía, pero empieza, dice el apocalipsis, empieza los dolores de parto, quien entendió, entendió, empiezan los dolores de parto, ¿qué quiere decir?, y el otro día se los compartía en mis redes sociales, en mi Facebook lo puse, la vida ya no va a volver a ser igual como la conocimos, no, ya no, ya no va a volver a ser igual, ¿por qué?, porque van a empezar a pasar acontecimientos así más seguidos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, no entrar en miedo, porque quienes tenemos a Dios, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio, o sea, ¿por qué vamos a tener miedo?, al contrario, miedo, como se lo decía el otro día a alguien, ay, qué manera de apanicarme, pánico, cuando estás lejos de Dios, ahí sí, qué pavor y qué pánico, pero cuando estás cerca de Dios, cuando conoces de Dios, cuando sabes quién es Dios, cuando conoces a tu padre y sabes quién es tu padre, ¿por qué te va a dar miedo?, si sabes que todo lo que va a pasar en tu vida está en manos de él, entonces, no tengan miedo, levantemos esa frecuencia, que no me gusta usar esa palabra, pero levantémonos todos en fe, todos absolutamente en fe, imagínense si a nivel mundial empezamos a hacer un ambiente donde decimos, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, hoy veía un video en mi Facebook que me hizo llorar de emoción de decir, claro, o sea, claro que esto está moviendo muchos corazones, era un chavo que estaba en España y todos están encerrados allá, como ustedes lo saben, y él desde su, desde su balcón, empezó a hablarle a todos los vecinos y dijo, quiero hacer una oración, y empezó a hacer una oración en el nombre de Jesús, impresionante y tan poderosa, que mucha gente empezó a gritar, amén, gloria a Dios, eso es lo que necesitamos ahorita, entonces, creo que es momento de dejar de ser ignorantes en la palabra, es momento de quitarnos el velo de los ojos, porque así lo dice la Biblia, y también dice, que dice, mi pueblo se, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, entonces, que no muera nuestra alma por falta de conocimiento, por no conocerlo, por ser necios, por ser testarudos, que nos cuesta creer, si tú crees y te mueres, y cuando te mueras, no te vas al cielo, que perdiste, nada, ganaste, entonces, arriesgate a creer, arriesgate a tener fe, arriesgate a que no te importe lo que digan los demás, ahorita no importan los demás, ahorita solamente te importa de verdad, creer, para que tu fe se levante, doblar rodillas, pedir por los demás, ver por los demás, y creo que vamos a pasar esta difícil etapa, porque créanme que es muy complicado voltear a ver al mundo, y que ver el mundo de cabeza, literal, que no hay para dónde, ahora sí que por qué árbol arrimarte, no de que no te caiga, pero sí hay unos brazos abiertos de Dios esperándote, para que estés protegido, y para que el día de mañana tú puedas compartir a otras personas, y llevar esperanza y paz a otras personas, y llevar fe a otras personas, y pasar el mensaje como yo se los estoy pasando a todos, es momento de ya no quedarse callado, ya no quedarse callado, amé, amé, el otro día hasta lloré, me desperté y vi a Dani Javif en Sale el Sol, y me dio tanto gusto a nivel, así, de hecho le hablé a su esposa y me dio el video y lo subí, porque se le da mucho, muchísimo espacio, que sea la vidente, que sea la no sé qué, que sea los horóscopos, que sea no sé qué tanto, pero entonces nada más alguien habla de Dios y ¡ah! se espantan, y me dio tanto gusto que le dieran ese espacio a Dani para que hiciera una oración a nivel nacional, mundial, que pidió por absolutamente todos, y eso quiere decir que el mundo está quebrantado, y es la mejor oportunidad para compartir, si tú conoces la palabra, ahorita es el mejor momento para compartir, ¿ok? ¿por qué? porque el mundo lo necesita, que no te dé pena, habla la verdad, y créeme que, acuérdense que nuestra recompensa no está en esta tierra, nuestra recompensa está allá arriba, no venimos a construir castillos aquí, venimos a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer, venimos a servir, y nuestras coronas están allá arriba, así es que, no les dé pena hablar, hablen lo que tengan que hablar, hablen la verdad, créanme que, yo siempre que, siempre visualizo y digo, me imagino a Dios sonriendo, cuando compartimos de su amor, de su misericordia, cuando compartimos testimonio, y yo la verdad es que quiero hacer sonreír a Dios, yo no sé si en este momento, o lo sé, estamos pasando por un juicio, no lo sé, no te lo puedo asegurar, pero creo que Dios sonríe cuando nos ve doblar las rodillas, sonríe con una ternura, cuando nos ve compartir, sonríe cuando estamos haciendo lo correcto, el día que Él regrese y no te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer, ¿qué le vas a decir? Hay un momento en el que se caduca el tiempo y no hay pretextos, entonces no esperemos a que el tiempo se nos termine y hagamos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, el día de hoy hablé con Gael fuertemente también, porque de repente los niños son como que, bueno, sí Dios, pero no, pero sí, pero, o Él nunca ha dicho no, pero somos responsables de las almas de nuestros hijos, entonces, y a su vez, Él es responsable de otras personas también de compartir, entonces, eso es lo que les quería decir, hay que orar unos por otros, aunque no conozcas al vecino, ve y regálale, o no ve, mándale, así toca la puerta, una bolsita de frijol, a quien veas que necesita comida, unas latitas, si los que llegan a ir al súper, denles a los viejitos que están ahí, una caja de cereal, una leche, creo que es momento de compartir todo, compartir lo que tenemos, compartir la palabra, absolutamente todo, vamos a ver que esto va a terminar muy bien, estamos en un momento crítico, pero espiritualmente, también se manejan energías feitas, o sea, como mucha gente lo dice, y es verdad, hay que reprender este espíritu de enfermedad, que obviamente no es más poderoso que el Rey de Reyes, y que acuérdense que el Rey de Reyes venció en la cruz, y está vivo, no está crucificado como muchos lo tienen ahí, no está crucificado, está vivo, así es que clamen a Él, clamen, y dice la Biblia, dice Dios clama y yo te responderé, entonces, pidamos todos los días de rodillas a Dios por este mundo, porque pronto pase todo esto, y porque podamos estar viendo de nuevo el arco iris, el sol, la lluvia, sin tener que estarnos cuidando de los demás, o que si el tapabocas, o que si cualquier cosa, entonces, creo que es este momento de dar testimonio de Él, y, pues quitemos esa energía de estarnos preocupando, hay que ocuparnos, quitemos la angustia, quitemos esos espíritus que el enemigo está feliz, que tengamos pánico, que tengamos angustia, que tengamos preocupación, Él está feliz de la vida, no se lo regalemos, no se lo demos, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de fe, llenémonos de la palabra, para que no quepa ni en una rendijita, absolutamente ni en una rendijita, quepa la angustia, la duda, la incertidumbre, ¿ok? Dios tiene el control, si tú estás con Dios, Dios está contigo, así es que eso no es lo que les quería decir, mi conexión era para otra cosa, pero evidentemente, ustedes saben, los que saben, que cuando uno empieza a hablar así, es porque Dios lo manda, entonces, les mando un beso, no sé por qué hay gente conectada de Irán y de otros países, pero saben qué pasa, que como mucha gente está guardada en su casa, estamos entrando a ver perfiles de otros, y está bien, para eso vamos a usar la tecnología, para compartir el amor de Dios, y bueno, nada más, no sé, me encantó hablar con ustedes, acercarnos a Dios, nos hace falta acercarnos a Dios, pero nos hacía falta desde hace mucho, o sea, desafortunadamente tienen que pasar estas cosas, para ahora sí, muchos, no todos, porque aún así, dice la Biblia, que aún así, el amor de muchos se enfriará, eso es preocupante, ¿no? O sea, saber que el amor de mucha gente se va a enfriar, y que ni viendo van a creer, por eso dice, el que tenga oídos que oiga, porque sí, habrá mucha gente que, que este, que nada más no, o sea, que no, cuán bello es el Señor, me encanta, me encanta, yo la verdad es que he estado muy movida todos estos días, movida en el alma, me metí en tierra en mi cuarto de oración, puse alabanza ahí, lloraba, lloraba de gozo, no de preocupación, de gozo, de saber que, de saber que Dios está en medio de este asunto, y que evidentemente tiene el control, los que no tenemos a veces el control somos nosotros, entonces, hay que, perdón todo lo que dije, y digo perdón, porque sé que mucha gente puede creer en las piedras, y en lo que sea, y es muy respetable, pero como este es mi, en vivo, pues yo hablo, y el que no se sienta cómodo con lo que yo diga, pues nada más le da finalizar y ya, ¿no? Pero es mi obligación decir lo que tengo que decir, y son como, cachetadas guajoloteras, así de despertemos todos, estamos en los tiempos de los que habló Jesús, de los que dijo, muchas cosas que van a pasar, y de verdad que, yo no sé si les pasó a ustedes, pero, muchas veces cuando mucha gente, los que conocen, muchos pastores hablan del arrepentimiento, yo siempre de broma, y con amigas decíamos, ay sí, wow, que nos toque el arrebatamiento, uh, que sí, yo quiero vivir eso, y ahorita que empiezo a ver todas estas cosas, digo, nunca pensé que mi generación, que yo, 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 lo fuera a vivir, nunca en la vida, nunca, 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 nunca en la vida, nunca lo pensé, pero bueno, como lo decía ayer, antier, en un estudio que tuve, vía Zoom, porque no pude tener mi estudio personal, o sea, yendo ahí, decía, Dios no se equivoca, y, si yo, Carla, estoy en esta generación, si yo nací en ese año que nací, si estoy ahorita, eh, viviendo esto, es porque Dios lo tenía así escrito, ok, eh, nunca pensé que me fuera a tocar, no, nunca lo pensé, pero soy afortunada de vivirlo, porque cuántas generaciones no lo quisieron ver venir, yo no sé si viene hoy, no sé si viene en 20 años, o en 50, porque dice también la palabra, que nadie sabe cuándo Él va a venir, que hay un reloj profético en Israel, sí lo hay, que hay pestes, sí, no sé si ustedes vieron, pero en África hay una plaga de langostas, lo pueden checar en las noticias, hay plaga de langostas, hay epidemia de sarampión aquí en México, eh, no, no brotaba el sarampión hace muchos años, tenemos, eh, tenemos a nivel mundial coronavirus, o sea, hay muchas cosas que esto indica que empezó, no sé cuándo vaya a pasar, no lo sé, pero hay que estar preparados, nada más que no vaya a ser que nos agarre haciendo otras cosas, que no vaya a ser, este, que nos agarre distraídos, dormidos, en la lela, y entonces nos quedemos, ¿no? Entonces, este, pues nada, yo me conectaba para contarles lo de Odalis y contarles todo esto, eh, les pido por favor a la gente que ora, que ore, para que todo esté en control, yo tengo ocho días guardada en mi casa de todas maneras, primero por lo de Marion, y ahora resulta que por Odalis. Estoy siendo muy prudente, pero la verdad es que hay que ocuparse, alimentarse bien y todo. Solo Dios sabe, así es, amiga, solo Dios sabe, pero hay que estar atentos. Entonces, les pido oración para que todo esté bien, para que, eh, yo sé que estoy cubierta con la sangre de Cristo, eh, lo sé perfectamente bien, así es que sigo guardada, que, que Dios pronto, parece que a Odalis no le dio tan fuerte, sí lo tiene, pero no, parece que sus síntomas no son tan fuertes, su esposo creo que no tenía tantos síntomas, o no tenía síntomas, se hizo la prueba solo por ella y, y salió positivo. A ver, y este, y además les encargo que oren por mí para que todo esté bien, o sea, pasé de un susto de, no susto, pero de Marion, de, ¿te sientes bien, amiga? ¿No tienes calentura? ¿No? ¿Estoy perfecta? Ya, la libramos ahí, y ahora en la mañana con lo de Odalis, cuando me escribió un amigo, me pone, Odalis salió positivo, y yo, ¿qué? No puede ser, estuvimos con ella hace doce días. Entonces, ya saben, le hablé al doctor, y yo, doctor, ¿cuánto se manifiesta? ¿Cuánto tiempo más, menos, no sé qué? Pero bueno, mi sistema está protegido, por Dios, por la sangre de Cristo, todo va a estar bien, sigo guardada en mi casa, desde hace ocho, nueve días, que ya estoy guardada, y la verdad es que a mí me gusta tanto estar en mi casa, que no he sentido ni la necesidad de salir, ni, ni absolutamente nada. ¿Cómo me siento? Desde ayer sí tengo dolor de cabeza, fuerte, sí, pero bien. No tengo calentura, al contrario, tengo mucho calor, de repente empiezo a sudar, pero yo creo que es como, no sé, este... Nada más dolor de cabeza es lo que he sentido, ayer sí se me empezó a cerrar la garganta, por eso también vino el doctor, porque he usado demasiado cloro, y no puedo usar cloro. Este... y pues ya. No, amiga, no estoy dejando entrar a nadie a mi casa, a nadie, literal, a nadie, a nadie, a nadie. Este... y nada, mi preocupación fue por haber visto a Odalis hace doce días que estuve con ella en una comida. Pero bueno, ya, cancelado en el nombre de Jesús, no pasa nada, todo va a estar bien, cuídense mucho, por favor, de verdad. Si no tienen a qué salir, no salgan, no salgan. Si tienen que ir al súper, manden a una persona nada más. Si tienen que salir a trabajar, vayan con tapabocas, el tapabocas que les indiquen que tienen que llevar. Llévense gel de más de 65, 70 de alcohol. Si no tienen, lleven alcohol, vinagre, lo que sea. Cámbiense los zapatos, no entran con los mismos zapatos a su casa, déjenlos afuera, y échenles desinfectante y ahí déjenlos y entran con otros zapatos. Si reciben comida en su casa, súper, lo que sea, que laven todas las cosas. Y, este... ¿Y cómo se llama? Y... Ay, ya se me fue el avión. Ah, por cierto, que me estaba tomando un tecito, que se los recomendé. Es de hinojo con jengibre. Porque leí que el hinojo tenía algo con el que hacen el Tamiflu, el medicamento para la influenza. Tibiecito estar tomando. Aparte que, no saben lo rico que saben. Nunca, nunca creo que había comido hinojo en mi vida. O a lo mejor, en algún momento me lo pusieron en alguna comida. No saben la delicia. O sea, descubrí algo súper nuevo y ya soy fan del té de hinojo. Ahora voy a leer qué hace el hinojo. A ver si desparasita o qué hace. No sé, si alguien sabe para qué sirve el hinojo, díganme. Sí, amiga. Con tapabocas, gel antibacterial y todo. Yo, la verdad, no estoy yendo ni al súper. Este, lo estoy pidiendo por Corner Shop. Y, literal, llega y desinfecto bolsas. Esto, bueno, yo no sé. Sí, porque a mí me hace mucho daño el líquido. Y a dónde lo consigo. Digo, ah, el hinojo lo pedí en el súper. Son como unas semillitas, así como si fuera el piste. Le echo dos cucharaditas a un litro de agua y le pongo dos rebanaditas de jengibre. No sabes lo rico. No le pongan azúcar. Este, sí, no, ya, bueno. Las manos, de por sí las tengo de viejita. Vean. Soy de manos arrugada de herencia de mi madre y de mi familia. Este, sí, no, ni me quiero mal viajar de hacerme exámenes ni nada porque no tiene sentido. La verdad, estoy monitoreada por el doctor. Ayer me vacunaron. No tiene nada que ver porque las vacunas no sirven. Pero me dijo mi doctor, te voy a poner la vacuna de influenza, que no te sirve para esto, pero si te llega a dar, te da súper leve. Bueno, no súper leve, pero que no me dé tan fuerte. Y estoy tratando de comprar, conseguir una vacuna de, por eso es que con conocimiento de causa también puse lo que dijo López Dóriga. Porque mi doctor había pedido 30 pruebas del COVID-19, había pedido las vacunas, incluyendo unas vacunas para evitar que te den neumonía. Entonces, si te llega a pegar esta cochinada, pues te da menos. Y su proveedor le dijo que no, que tenían orden de la secretaría de no proveer, no vender absolutamente nada. Por eso eso que salen diciendo las noticias de que, no, es que no cumplían con las normas de las, no es cierto, porque ni siquiera las dejaron traer. Entonces, está como, ay, me está tapando la nariz. Este, está como que raro. Entonces, pues bueno, oremos, oremos, oremos. Amé a hablar con ustedes, me encantó. Betty, te vi por ahí, gracias, amiga Gaby, este, Maggie, Kareli, Manu, Oscar, a todos los que están conectados por ahí. Muchas gracias, este, unos ya llegaron tarde. Creo que me explayé, me explayé, me explayé, me explayé. Pero si pueden, los que no llegaron a tiempo, vean mi video. Lo voy a dejar aquí para que lo vean, es importante, por favor, que lo vean. Y, y nada, que Dios los bendiga a todos ustedes. Abran los ojos, como dice la palabra, el que tenga oídos, que oiga, el que tiene ojos, que vea. Parece muy sencilla la frase, pero tiene una profundidad impresionante. Así es que, los bendigo. Gracias por conectarse, gracias por aguantar todo este tiempo aquí conectada conmigo. Pidamos, por favor, por el mundo. Ahí les encargo que oren por mí también, oremos unos por los otros, ¿ok? Si les parece, vamos a hacer una dinámica, que me va a encantar hacerlo. En mi última foto, pónganme una petición de oración, por lo que ustedes quieran que yo ore por ustedes. La petición que ustedes quieran, pónganme ahí peticiones y voy a estar orando yo todos estos días por esa, por cada una de esas peticiones con todo mi corazón, ¿ok? Liz, amiga, ¿cómo estás? Este, y bueno, qué bueno que estabas ahí. Hay mucha gente que está ahí, de repente escondida, pero está bien que me hayan escuchado. Voy a dejar aquí el video para que lo compartan, si lo quieren volver a ver, si lo quieren compartir con su gente. Cuídense mucho a la gente que tiene alguna enfermedad, hipotiroidismo, Hashimoto, como yo, la gente que siempre estamos luchando con nuestro sistema inmunológico. No piensen que lo tienen, no digan, híjole, me tengo que cuidar porque yo tengo esto, tengo lo otro. No le den poder con su boca, simplemente cuídense. Este, y mi hermana y mi, ay, no me digas. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, chocolatito amor. Estaba viendo el otro día, me parece que en China, Japón, o no me acuerdo dónde vi la noticia, ya hubo el primer, si era China, creo, o Japón, no me acuerdo, creo que Japón, el primer humano de toda la historia que se cura de VIH. Entonces, si ellos tienen el sistema inmune súper fortalecido y todo, pueden vivir muchos, muchísimos años, ¿ok? Por cierto, ahorita hablando del VIH, sigan mi página de arroba Carla, guión bajo, Xelo, Nabel. Tengo factor de transferencia, tengo inmunocal, inmunocal, es glutashell, que es glutatión. Este, tengo la bebida de reishi, que la bebida de reishi es para subir al sistema inmunológico. Sí, ¿verdad? Dieron el primer caso curado de VIH en las noticias, sí lo vi. Entonces, ya ahorita con la tecnología tan avanzada, ya no está como antes, como al principio. Entonces, no te pongas triste ahora por ellos y que tengan, y lo comenté porque glutashell y el factor de transferencia les caería perfecto, perfecto. Este, ah, fue un venezolano el que se curó, yo pensé que había sido, no me acuerdo, pero bueno. No lo declaren con la boca para que no tenga poder, declaren cosas bonitas, porque acuérdense que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, de bendecir o de maldecir. Entonces, tengan mucho cuidado lo que dicen, mucho, mucho, mucho cuidado, porque lejos de afectar al de enfrente, se te cae como de pájaro. Entonces, tengan cuidado también lo que le dicen a sus hijos, por favor, no maldigan a sus hijos, no les digan groserías a sus hijos, son palabras que minan su corazón y que tienen una repercusión. Así es que, eh, mi hermana sufre de crisis epilépticas, le, sí, pónganmelo ahí para que no se me olvide, voy a estar orando por eso. Epilepsia, todo este tipo de cosas, el glutashell es una maravilla, de verdad. Sigan esta página, eh, yo hago envíos a toda la república y acuérdense que no es por ganar dinero, que, qué padre, ¿no?, que sea una fuente de ingresos, pero yo empecé a promocionar estos productos porque a mí me devolvieron la salud desde septiembre con mi síndrome, con mi nada, porque no tengo nada, con esa cosa que me diagnosticaron. Este, me he sentido de maravilla. Entonces, son productos mexicanos, eh, con descubrimientos de otros países, pero son productos naturales, eh, que no se contraponen con absolutamente nada, que los van a hacer sentir súper bien. Ahorita que estamos con este problema, tengo muchos productos, productos para niños, para adultos que nos ayudan a subir el sistema inmunológico. Si están estresados, tengo unas gotas naturales, que ahorita me voy a tomar, pero para dormir rico. Este, hay muchas cosas, hay que cambiar de hábitos, eh, se los mando hasta la puerta a su casa, en cualquier parte de la república, inclusive en Estados Unidos también. Por aquí estaba, ay, por aquí estaba, ay, quien está aquí, que también está en Texas, este, Babila 0305, que ya está en Texas, también ahí ya les puede surtir, la pueden seguir. Y bueno, este, cuidémonos, sí usemos tapabocas y lavemonos las manos, pero ¿el cuerpo qué? ¿No? ¿Dónde está el tapabocas gigante de nuestro cuerpo? Pues en nuestro sistema inmune. Así es que a levantarlo para sentirnos bien y para que en el nombre de Jesús no pase absolutamente nada. Cada día hay más avances para epilepsia, así es, bueno, tú tienes a alguien en casa con ese, con ese padecimiento y, este, ellos se volvieron cristianos y la versión, ay, qué lindo. Bueno, todos los nombres, todo esto, porfa, 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 para que no se me vaya ahorita, pónganmelo en la última foto, y digo en la última para no perderme, o sea, para que sea en la última, pónganme su petición y les prometo que voy a estar orando, ¿ok? Y oren por mí también, y así oramos unos por los otros y va a estar padrísimo. Ahí está Babila 0305, ya está en Texas, pero les puede mandar en todo Estados Unidos, no nada más en Texas, sino en todo Estados Unidos, les puede mandar este producto también. Ay, Bridge, muchísimas gracias, gracias, qué linda. Y bueno, los dejo, sigan mi página, arroba, carla, guión, bajo, Shalom, Abel. Voy a estar en este momento dando como promociones y cosas, porque sé la situación que está pasando, pero también sé que mucha gente necesita fortalecer su sistema inmune, que necesita vitaminarse, que necesita muchas cosas, entonces vamos a hacer cosas para ayudarnos unos a otros. este, descuentos, no sé, afiliaciones gratis, no sé, déjenme pensarlo, pero síganme ahí. No sé cómo lo, cómo se puede poner, aguanten, le voy a picar, pregunta de los espectadores que mostrará, se mostrarán aquí. Ay, no sé, bueno, iba a poner comentario, no. Bueno, luego ya les digo, entonces, arroba, carla, guión, bajo, Shalom, Abel, síganme ahí. Uy, estoy filtro, como que de repente se traba. ¡Ah, mis ojos! Bueno, les dejo un beso y que Dios los bendiga. Ánimo, besitos. Gracias por conectarse. Y en ese momento.